Vacacionistas aprovecharon los últimos días para visitar a familiares y amigos durante las festividades de Día de Muertos. En las últimas horas incrementaron las salidas y llegadas a la central de autobuses. Decenas de turistas agarraron a sus mascotas para salir con ellos e ir pensando en las vacaciones de diciembre. Este sí ya es un puentecito que hay y vamos a ver qué se puede hacer, salir de la rutina y prepararnos para las fiestas de sembrina y todo lo que viene. Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca, Irapuato, Guanajuato, Sonora, Tijuana, son los principales destinos que se buscaron en las taquillas. Voy llegando. ¿Es de Puebla o vine a visitar a familia? Vengo a visitar a familia. ¿Tiene vacaciones ahorita usted? Sí, del puente de Día de Muertos. ¿Se va a agarrar toda la semana? No, me regreso el jueves temprano, pero ya venimos con todo. Mientras que al interior del estado, los destinos más buscados son Zacapuáxtla, Acatlán-Dosorio, Teciutlán, Libres y Coetzalán. Estudiantes son quienes de último momento viajaron a diferentes ciudades para pasar las festividades de Todos Santos en familia. No más vamos entre hoy y mañana, ya regresamos por el trabajo también. ¿Se va a aprovechar estos días de muertos para pasarle en familia? Un puentecito nada más, que era para aprovechar, como esté la familia. Para brindar seguridad a los pasajeros, elementos policiales hacen recorridos con elementos caninos para detectar armas o sustancias prohibidas. Recuerde que en este puente vacacional no se aplican descuentos de ningún tipo hasta diciembre. En las imágenes, Aurelio Martínez. Para Zed Noticias, David Portillo.